Bueno, estamos recorriendo el camión y las distintas camionetas del RENAPER brindando un servicio, como todos los años, a la población que se concentra para esta época en Mar del Plata para que puedan facilitar tener el DNI digital. Como ustedes saben, desde el 1 de abril el viejo DNI va a dejar de tener utilidad y ya desde el 1 de noviembre del año pasado no se puede viajar con el anterior DNI, así que queremos que todos los argentinos puedan tener el DNI renovado, el DNI digital, estamos trabajando para eso, facilitando este servicio, todavía nos queda alrededor de un millón de argentinos, de residentes en Argentina sin el nuevo DNI y tenemos que tener el Estado cerca para facilitar el acceso al DNI a toda la gente porque el DNI es, entre otras cosas, una herramienta fundamental para la aplicación de las políticas sociales que lleva adelante este gobierno y en consecuencia está muy vinculada la posibilidad de tener a todos los argentinos con el DNI renovado con la posibilidad de aplicar mejor las políticas públicas.